Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo funciona ChatGPT por voz en los teléfonos. Es un cambio total de lo que estamos acostumbrados, que normalmente era solo texto. Tú le escribías algo y él te contestaba. Ahora no, ahora podemos mantener una conversación y la verdad que lo hace genial. Es mil veces mejor que cualquier otro asistente de voz, como puede ser Siri, Alexa, el asistente de Google... No tienen nada que ver. En este caso vamos a poder tener conversaciones perfectamente. Se puede acordar de cosas que has hablado anteriormente. Y luego también vamos a poder incluso hablar en diferentes idiomas. En este caso únicamente vamos a hablar en español, pero podéis hablarle en muchos idiomas y os va incluso a poder traducir de un idioma a otro. Si estáis hablando con alguna persona, puedes hacer que traduzca literalmente en el momento, tiempo real, lo que estáis hablando entre los dos. Para este vídeo simplemente voy a mantener una conversación, ¿vale? Le voy a decir qué me recomienda para comer y vamos a ver si podemos hacer una receta y que nos vaya diciendo paso a paso lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Lo primero, ¿cómo descargamos la aplicación? Muy sencillo, simplemente tenemos que ir a la tienda de Play Store. Tenemos aquí. Y simplemente vamos a buscar ChatGPT, ¿vale? Le damos aquí, ChatGPT. Le damos. Y vamos a tener esta de aquí, ¿vale? Que sería la oficial, la que pone ChatGPT con el logotipo. Entonces, en este caso, por ejemplo, está instalada. Vamos a actualizarla, la última versión. Y simplemente nada, la tenéis que descargar y ya está. Luego lo que vais a tener que crear es una cuenta de usuario. Es totalmente gratuito, podéis crearla en un momento, simplemente luego le ponéis el nombre de usuario y la contraseña y ya está. Realmente no os va a pedir nada más. Así que es muy sencillo, no hay que pagar nada. Hay una versión de pago, pero para utilizar esta función no es necesario, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos descargada la aplicación, pues simplemente la vamos a abrir, que la tengo yo aquí. Y ahora vamos a tener aquí diversas opciones, ¿vale? Podemos escribir, podemos escribir un mensaje de audio también y que luego nos conteste en texto. Le podemos poner imágenes y tal. Pero tenemos este iconito de aquí, que sería el de los auriculares, que es el que nos va a permitir hacer toda la conversación, ¿vale? Entonces, ahora voy a empezar la conversación y vamos a ver si podemos llegar a hacer una receta de cocina perfectamente, acompañada de ChatGPT. ¿Qué me recomiendas para comer? Depende de lo que te guste. ¿Tienes algún antojo en particular? ¿O prefieres algo ligero, como una ensalada, o algo más sustancioso, como una pizza o una hamburguesa? Estaba pensando en hacer un plato de pasta. ¡Qué buena idea! La pasta es versátil y deliciosa. ¿Qué tipo de salsa te gustaría ponerle? Pues había pensado una salsa boloñesa a base de tomate. La salsa boloñesa es clásica y siempre es un acierto. ¿Tienes todos los ingredientes necesarios para hacerla? ¿Qué ingredientes necesito? Para hacer una salsa boloñesa necesitarás carne molida, generalmente de res, cebolla, ajo, zanahorias, api y tomate, ya sea fresco o enlatado, vino tinto, opcional, caldo de carne y condimentos como sal, pimienta, orégano y albahaca. ¿Tienes todo eso a mano? Sí, lo tengo. Esto pasa a menudo porque ahora, como es una aplicación que acaba de salir, hay veces que el sistema está un poco sobrecargado y lo que sería la pregunta que nosotros le decimos no llega. Pero normalmente, si se lo volvemos a decir, debería de funcionar perfectamente. Sí que lo tengo. ¿Qué tipo de pasta me recomiendas para hacer la salsa boloñesa? Para la salsa boloñesa, una pasta que funcione muy bien es la espagueti o pene. Estas variedades tienen una buena capacidad para retener la salsa y su forma permite que se adhiera bien a la pasta. ¿Cuál de estas dos te gustaría usar? Pues creo que vamos a hacer unos espagueti boloñesa. ¿Me puedes aconsejar de cómo ir haciendo la receta? Claro. Aquí tienes los pasos básicos para hacer espagueti boloñesa. 1. Cocina la pasta en agua hirviendo con sal, siguiendo las instrucciones del paquete hasta que esté al dente. 2. Mientras tanto, en una sartén grande, cocina la carne molida a fuego medio alto hasta que esté dorada y luego retira el exceso de grasa. 3. Agrega cebolla picada, ajo picado, zanahorias y apio pica a la sartén y cocina hasta que estén tiernos. 4. Añada tomtes picados, pueden ser fresquejo en la daos, un mollo de vino de dos, si lo seas, y caldo de carne. 5. Deja que la salsa hierva a fuego lento durante al menos 30 minutos para que los sabores se mezclen bien. 6. Condimenta la salsa con sal, pimienta, orégano y albahaca al gusto. 7. Escurre la pasta cocida y sírvela en platos individuales. 8. Cubre la pasta con la salsa boloñesa caliente y espolvorea queso parmesano rallado encima si lo deseas. 9. Y eso es todo. Ahora solo queda disfrutar de tu delicioso plato de espagueti boloñesa. 10. ¿Alguna pregunta sobre los pasos? No, está todo muy bien. Muchas gracias. 10. De nada. Que disfrutes de tu deliciosa comida. Si necesitas más ayuda en el futuro, no dudes en preguntar. Buen provecho. Vale. Y luego, cuando terminamos la conversación, tenemos toda la conversación aquí escrita. Con lo cual, por ejemplo, pues ahora, si yo quiero seguir los pasos, puedo ir poco a poco aquí, siguiendo los pasos y ya está. Esto es una función que la verdad que está genial. Hay veces que el acento no es el mejor. Habla con un acento un poco extraño, pero bueno, dentro de lo que hay, se entiende perfectamente y no debería de haber ningún problema. Podemos hablarle también en otros idiomas. Por ejemplo, pues en inglés, en italiano, en francés, en alemán... O sea, cualquier idioma de ese estilo normalmente lo va a hablar sin ningún tipo de problema. Me imagino que todo esto, con el paso del tiempo, irá mejorando. Irán mejorando las voces, irán mejorando una serie de cosas. Esa pequeña pausa que hace entre que nosotros le preguntamos y nos contesta, pues me imagino que conforme vayan mejorando los servidores también, pues se irá reduciendo. Porque claro, ahora ya os digo que la aplicación ha salido hace muy poco, hace menos de una semana. Y todavía, pues claro, la gente está a muerte probándola. Y hay veces, pues eso, que se pausa y te dice que no te ha entendido y cosas de ese estilo. Eso es porque el servidor está saturado. Pero ya os digo que me imagino que eso, con el paso del tiempo, lo irán puliendo y cada vez irá mejor. Y también, pues cuando a todo el mundo se le vaya el hype de utilizar la aplicación y probarla, pues cuando ya lo que es la gente, digamos, que realmente la va a utilizar, la esté utilizando, no creo que tenga esos cuellos de botella y los tiempos de respuesta serán un poquito mejores. Yo la verdad que estoy súper sorprendido de lo bien que lo hace y la manera que tiene de hablar. Porque habla totalmente diferente de cómo puede hablar Siri o Alexa, que simplemente te dan la respuesta a lo que tú le has preguntado y ya está. Aquí, mientras tú le vas hablando, ella te contesta. Y en realidad, hay muchas frases que dice al principio de cuando te contesta, que yo creo que son un poquito para perder tiempo mientras hace la búsqueda. Porque a veces, pues le preguntas una cosa y te dice, ah, sí, pues vamos a hacer esto tal, que es lo que tú le has dicho. Entonces, claro, yo pienso que esos segundos que tarda en contestarte de esa manera están bien pensados porque te da feedback. O sea, no está ahí callado sin decir nada y te dice la respuesta del tirón. Te da un feedback que tú, pues ya sabes que te está hablando. Y mientras, ese tiempo también, pues lo utiliza para ir desarrollando lo que sería lo que te va a decir. Hay veces, pues eso, que se hace un poco lío porque aquí, por ejemplo, cuando me ha estado diciendo la receta, ha habido un momento que hablaba así tan rápido que costaba un poquito de entender. Cuando estaba diciendo que poníamos los tomates picados y tal y de cual y todo eso, pues ha habido un momento que parecía que estaba ahí como que se atragantaba. Pero bueno, dentro de lo que hay, ya os digo que todo este tipo de cosas, pues las irán puliendo porque la aplicación prácticamente acaba de salir. Y la verdad, pues ya os digo, me parece una función genial y que podemos utilizarle partido en un montón de cosas. Una cosa a tener en cuenta es que no está totalmente actualizado a día de hoy. Está actualizada hasta enero de 2022. O sea, que no le podéis preguntar, por ejemplo, cosas que han pasado este año o el año pasado o incluso en 2022 porque no tiene datos sobre estas cosas que han podido pasar, digamos, durante este tiempo. Pero hasta 2022 puedes preguntarle cualquier cosa y te la va a contestar sin ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, he estado hablando con ChaGPT antes de las Champions League desde el año 2000 hasta el año 2022, que era la información que tenía. Y le puedes preguntar cualquier cosa. ¿Cuál es el equipo que más ha ganado? ¿Qué jugador es el que más goles ha marcado? Cosas así de ese estilo. Y te lo va contestando todo de una forma bastante natural. O sea, que puedes tener ahí una conversación. Lo único, pues ya os digo, que no está totalmente actualizado a día de hoy. Y es lo que realmente yo pienso que le falta un poco para ya ser perfecto, ¿no? Porque al final muchas veces las conversaciones que tú quieres mantener son cosas de la actualidad. Quieres saber cosas, pues, de lo que está pasando en el momento, noticias y cosas así de ese estilo. Y por desgracia eso, pues, no puede ser. Pero bueno, dentro de lo que hay podemos mantener conversaciones, podemos preguntarle recetas, podemos hacer un montón de cosas. Y pienso que está súper bien la función. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil. Y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.